Hey, muy buenas a todos aquí, soy Comentandosego 1, hoy estamos con más Call of Duty Warzone Y bueno, ya tocaba, después de unos cuantos días, por fin os traigo vídeo de nuevo con la Owen Porque mucha gente me está preguntando si después del cambio sigue siendo el meta, parece que sí Cómo va la clase después del cambio, hay que tocar alguna cosita Y realmente no, o sea, la clase que subí hace unas cuantas semanas de la Owen Sigue exactamente igual, sí que es cierto que el nerf que le han metido Hace que mate una gotita más lento, pero sigue siendo el supusil más letal del juego Con lo cual no hay ningún tipo de motivo para utilizar otra cosa Porque de hecho, lo que me da rabia ahora es que antes podías elegir la EP40, la Type y alguno más Pero ahora se ha quedado como el supusil más potente sin ningún tipo de competencia cercana Entonces, ahora mismo es, si quieres jugar en serio te pones la Owen o vas a pillar Porque el otro va a tener la Owen y te va a reventar Así que por aquí tenéis la clase, lo único que podéis intercambiar es En vez del tope de mano, poner el armazón para apuntar más rápido, lo que queráis Pero bueno, hay mucha gente que me pregunta por qué han surgido clases especiales con la Owen Yo os traje en su día, como sabéis, este cargador, que mucha gente a veces lo utiliza Que hace más daño y trae en el pecho, pero en las demás partes del cuerpo es una mierda Entonces yo personalmente os diría que no Que juguéis siempre con el cargador de Gorenko, vale, 72 balas Y este no lo utilicéis Hay gente que incluso le quita el cañón Pero hacedme caso, esta clase es la más consistente La que más rápido mata y la que mejor movilidad tiene Con lo cual no hay ningún motivo para cambiarla Hacedme caso, así el arma va genial Así que nada, chavales, os dejo con una partida de Alcatraz Espero que os mole Al lío Bien, creo, ¿eh? ¿Ya la tienes? Sí, vengan, vengan Cubro, cubro Están en la escalera, creo, ¿eh? ¡Que vienen! ¡RUN! ¡Ay! ¡Dale, dale! ¿Puedo ir por detrás del barco? ¡Dale, lleno! ¡Toma! ¡Toma! ¡Cuz, cú, seis! ¡Chico, pic! ¿A batir uno, chicos? ¡Uy, una mochilita! ¡Ah! ¡Ah, eh! ¡Está volado, eh! Ahí se va a quedar la mochila ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Oh, buen! ¡Pi, pi! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira qué guapo! ¡Mira, mira qué guapo! ¡Deja un dos porros! ¡Eh, mochila! ¡Mira, mira! ¡Deja, porro! ¡Porro, porro! ¡Págalo, págalo, págalo! ¡Comprad UAV, marrano! ¡No tengo dinero! ¡Yo no tengo dinero! ¡Lo gasto todo en porros! ¡Han tronco aquí! ¡Sí, sí! ¿Tienes? ¡No tiro! ¡No, la que es! ¡No entiendo francés! ¡Arriba, en el tejado! ¿Lo ves? ¡Ha batido! ¡Hostia, que lo han tirado! ¡Hostia, el racimo, tú! ¡Bakker! ¡Oh, hostia, que tengo termita, tú! ¡Ah, en la ventana! ¡Cierra, muerta, muerta, muerta! ¡En la abajo! ¡En la ventana del edificio! ¡No! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Mátete! ¡Se ve en la racha! ¡Cemento! ¡Tracket! ¡Ha batido! ¡Me ve otro! ¡Tracket! ¡Ese tirador es... ¡No se baja! ¡No se baja! ¡No se va a dar la derecha! ¡Ah, va! ¡Dos más! ¡Dos más en... 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 Antena! ¡Me dispara a casa de la abuela, creo! ¡Pochila ahí! ¿Ahí? ¡Un tirito ha batido ese! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡No se va a dar la derecha! ¿Mochila? ¿Ven así? Eh... pues no lo tengo, pero está amulado ¿Todo había que ser 25 en la zona? Faro ¿Habría que subir a por esto, no? ¿De prisión? Sí ¿Están arriba de... ¡Mete el silencio! ¡Mete el silencio! ¡Están arriba, están arriba! ¿Me disparan del faro? Estos están en segunda, eh Están arriba estos ¿Se vale el faro? ¿Me dispara de la faro? ¿Se vale? ¿La torre? ¡Hostia! ¡Hostia! Hay dos enfrente y uno aquí, eh ¡Vuelvo a la posición! ¡Van de torre, chavales! ¡Hola, tío! ¡Eh! ¡Muy close! ¡Otro, otro, otro! ¡Cuánto! ¡Buena! Tenemos gente abajo y una arriba Es la arriba, será Willy Es... es Willy Los compis que acabo de matar en torre En segunda, en la ventana, hay uno Ahí abajo, morado abajo ¡Morado! 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 ¡Ja ja ja ja! ¿Fumo? ¿Fumo? Arriba de la torre le he roto, eh Con el arco ¿Ah, sí? Pues le tiro racimo Ataque racimo Tengo uno close, eh Yo, yo soy verde Ah, pero hasta para abajo He ido a llevar ¡Estás disparando! Y la gente ¡Coño, muñeco! ¡Muñeco, hostia! Voy, voy, voy ¡Hostia! ¡Joder! ¿De dónde sale? Sí, pero me matan los otros No mato Me mato, gulag Blanco, dos, gulag en el aire Me susto ¿En la caballita todavía queda alguien? Si no En el agua, en el agua No, no es en la torre Es en el bordillo ¿Hola? ¿Puedo comprar Watt? ¿Me entiendas? He comprado yo, Tres No tengo placa No tengo placa Te puedo dar con quien es ¡Toma, vehículo destruido! ¡Golazo! Puto gordillo ¿Y esto de aquí de la derecha? ¡Borrao! ¿Gulags? Marcado y abatido Son gulags, ¿no? Los dos Sí, parece Otro gulag Enemigo avistado No, imposible ¿Dónde se me dio aquí dentro? Van por dentro Sí, uno abajo Ah, ninguno arriba Vale, no hay nadie Madre mía Madre mía Madre mía, pobrecillo, tío Te saltan cuatro putos enfermos En morada abajo Cuatro pedazos de porro Míralos Eso llevo uno a la izquierda Me han disparado de arriba, ¿eh? De detrás Ah, que son dos equipos Cracket Blanco Dos arriba Prision Mucho cuidado El resurgimiento finalizará enseguida Y suena aquí el faro, ¿no? Sí De la vez De la derecha No, no lo voy a subir porque me va a matar Otro más, otro más Muertos, muertos Muertos Cracket Un tiro Muerto, abatido Oh, me disparan de control De control, ¿no? De control, de control No, no, no Control Ese es el de la torre Tienes una tienda ahí portátil Tiene tienda portátil Vale, ventaja Vale, ventana Ventana de segundo piso Y uno por abajo a la izquierda Que no dice Al chino no comple, chino No comple, chino No le veo Apúntele bien ¿Me suben? No le veía No le daba ni una bala Se ha notado el mando ahí ¿Capa? Supongo que está arriba Le tiro una roja hizo Le tiro y otro aéreo Colauen, Colauen Mira, mira, mira Toma, de cadera Deja de robar No le veo No le veo Solo le veía Toma Su protein